Dímelo mi gente, hoy retomamos la información sobre Tekashi 6ix9ine, un artista odiado por muchos, amado por otros, la verdad que sobre él no hay un punto medio y como saben hace pocos días estuve subiendo un video reportándoles que ya había salido de prisión y dándole a conocer todos los detalles sobre su salida. Entre esos detalles le dejé saber que sí podía usar redes sociales, podía estrenar música que venía con dos álbums, uno en español y uno en inglés, pero lo que él no había hecho aún era reportarse en redes sociales y de todas esas veces que se ha reportado es lo que estaremos hablando en el video de hoy. Una cosita que quiero hablarles es que estoy pensando en hacer un trape news pero solo de noticias de trap en inglés, han estado ocurriendo muchas cosas así que si les gustaría déjenme unos 4000 likes en este video, así que cuando vea que este video llegó a esa meta y si llega a la meta es porque quieren que lo suba, estaré subiendo un video de trape news pero solamente con temas en inglés para recopilar todas estas noticias bastante importantes que han salido. Que últimamente me piden mucho sobre YNW Melee, sobre la controversia de Kodak Black desde la prisión, sobre lo próximo que va a salir de Playboy Cardi, entonces si quieren enterarse de todo eso ya saben 4000 likes y estaré preparando un video. Lo primero que hizo 6ix9ine fue comentar en una publicación de The Shade Room, un portal informativo de los Estados Unidos donde hablan varias cosas de rap en inglés, en uno de esos posts decía que el alcalde de Los Ángeles estará dando premios a las personas que delaten, choteen o zapen, como se diga en su país, a los negocios que se mantengan abiertos durante la orden de quedarse en casa por toda esta situación de la cuarentena y del virus. A lo que 6ix9ine comentó y esta fue la primera interacción luego de estar en casa y salir de la federal, voy al rescate, haciendo broma por su nueva fama de chota o de delator y como pueden ver este comentario tiene más de 230 mil likes y 24 mil respuestas, una completa locura. Luego de esto 6ix9ine comenzó a darle nueva imagen a su perfil, ya que cambió su foto, primero verán la que está en pantalla, después dejó de seguir un montón de artistas, entre esos a Noel AA y a 50 Cent y ahora solo sigue algunos de sus círculos cercanos y se puso de biografía porque todos me están llamando sapo, chota o delator. ¿Será que me perdí de algo? Cosa que sinceramente me dio mucha risa porque aún mantiene esa esencia de ser un troll como antes de que cayera preso, solo que ahora a una escala mucho menor. También ahorita mismo si van a su perfil podrán ver que borró esta biografía y otro dato curioso es que ha subido muchísimo de seguidores. A pesar de que estos cambios casi no han aparecido de nuevo en las redes, tenemos que en el perfil de su novia en Instagram compartió un video donde decía el rey está de vuelta, él no quiere que les diga la razón de por qué lo dejaron salir, pero quieren que él investigue quién comenzó todo esto del coronavirus. Y no, él no choteó, solo habló un poquito, de nuevo todo esto en tono de broma y el video era uno con todas las placas de oro y platino que le llegaron mientras él estaba en prisión. Lo último que se ha visto de 6ix9ine es que apareció en un directo de Instagram del rapero canadiense Tory Lanez. Si siguen a los artistas en español, Tory está haciendo unos directos así como los de Kevo o los de Don Miguelo, donde incluye chicas que se ponen a bailar, a torquear, y en uno de estos 6ix9ine entró y dejó un comentario diciendo Déjame ponerte esta música nueva o te voy a chotear, ni siquiera eres de Estados Unidos, eres canadiense. De nuevo, bromeando con sus amigos, porque Tory Lanez es de los artistas que siempre lo ha apoyado a pesar de todo lo que se dicen, y así reaccionó Tory cuando vio. Parte de esto no ha vuelto a aparecer en redes sociales, ni siquiera ha salido su primera foto, video o canción, así que estaré reportando todo eso cuando suceda, ya que lo más seguro es que se reporte con alguna entrevista o algún reportaje en un medio que sea bastante grande y neutral para contar todo lo que sucedió, por qué choteó, qué ocurrió todo este tiempo, qué planes tiene y todo lo demás. Así que, mientras esperamos que salgan todos estos reportajes nuevos de 6ix9ine, les quiero recordar que en la descripción del video podrán encontrar un link para ganar merchandising de Bad Bunny, Anuel AA, o la próxima colaboración de J Balvin junto a Guess, solo tienen que ir, suscribirse al canal de La Lata Radio y estarán participando automáticamente, ya que harán el sorteo entre sus suscriptores. Bien, antes de despedirnos, quiero recomendarles un temita del pana Poncho Tambala, de su nuevo EP titulado Tambala. Este tema es Ferrari, es el tema que más me gustó de este proyecto, así que se los dejaré en la descripción, comentarios y anotaciones para que vayan y lo apoyen. Gracias por ver el video, trepetón en la casa. ¡Suscríbete al canal!